En Montevideo hay magia en la noche Un auto estacionado esperando en Lima En Rosario te pedí que huyamos corazón La autopista vive en Santiago y Asunción Ripping Rose from Argentina Ripping Rose from Sudamérica El mundo que nos llama se mezcla con el mar La promesa que hicimos corre por todo el sur Embalcarse, regrese a tus brazos para siempre Un corazón hambriento vive y siente en Bogotá Ripping Rose from Argentina Ripping Rose from Sudamérica Ripping Rose from Sudamérica Noche bailar en la oscuridad Veinticinco años de esperar Por verte necesitar Al fin llegó el momento Que Eva fue fiesta total Muchos son los que te esperan, Bruce En estas tierras Muchos son los vagabundos Que no pierden la ilusión Gritting Bruce from Argentina Gritting from Sudamérica Tu trueno que llama a tu puerta Despierta a tu libertad Sueños que sueñan despierta Morderte una noche, bailar en la oscuridad Gritting Bruce from Argentina Gritting from Sudamérica 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 Subtitulado por Jnkoil